Sin esperanza, sin esperanza tal vez Y por mi que vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al amor, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, se nota que no me querés Una cerveza voy a tomar ¡Eh! ¿Cuánto va tomando ya? ¡De qué! ¡De aquella trampa! ¡De aquella trampa a volcar! Otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Ahora viene el estribillo Sin esperanza tal vez ¡A ver! ¡A ver! Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor ¡A ver! ¡Eh! ¡Solo, solo! Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Bravo! Dedicate a tocar el bombo, boludo